Gigi, ajá Gigi, ajá Pese a los labios un futuro incierto Acaricié entre ese aroma la entrepierna es de un desierto Cuatro paredes y solo un acierto El fiel concepto que entre música y alma es el mayor concierto Por cierto, vivo entre vivos y muertos Y otros que en su vida nunca alcanzarán serlo Hago menos por el rap que lo que le hace por mí Obsesionado con el reg D, vida es de fluir, vivir Es el encanto que decapito, cautivo, describo mi libertad en cada escrito Yo sostengo un bombo sobre mi hombro Y una sombra que encubre cada olvido que absorbió o volvió La sensación de aquel otoño Describiré en hojas secas lo que el corazón guardo Cargo el peso de esta escuela única donde música educa a una sociedad disléxica Soledad envenena, soledad mi mejor compañera Cómplice de decepciones y pasiones que confinar La vida desafina Soy la gestampidad viva de ese recuerdo que abandonas Tu tiempo honesto es pretérito imperfecto Mi mérito es perfecto, serme leal en cada manifiesto En efecto, autoridad en cada redacción Tu defecto en el mic, eres perfecto de dicción En días como estos fusilo a Mesías Crucifico a Dios, sacrifico a poesía Mientras dejo caer mis párpados Caen de par en par, horas tras narran mis párrafos Existo donde me moría o me recuerda Me morí ayer, hoy resucito con esta musa Manejo disciplina por cada grafía La verdad es personal, única y ahora es mía Queréis escuchar hasta el final Esto no es un drama Si llegamos al final, pasará lo de siempre Vosotros os levantaréis para aplaudir Y nosotros saldremos varias veces a saludar Y seremos cómplices de la farsa De vuestra farsa Luego volveréis a vuestras casas y todo seguirá igual Seréis tan corruptos, tan hipócritas Y tan mierdas como siempre Pero tendréis la conciencia tranquila Porque sois modernos Sois unos farsantes, hijos de puta Que merecéis mi más profundo desprecio Me niego a seguir siendo vuestro cómplice Venga, que diga la farsa Pero desde esta noche no contáis conmigo No importa el acústico 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 El acústico Laoshima